Sí, sí, sí. Estoy muy contento, muy contento. Yo tenía muchísimas expectativas de que eso iba a suceder a nivel nacional. Consideramos a Sergio Massa como el hombre indicado para regir los destinos de la patria en estos próximos cuatro años. Un hombre con una gran templanza, un hombre que tiene solidez en sus pensamientos y es un discurso. Un hombre con una gran experiencia administrativa en el Estado Nacional. Y también en el paso de la Intendencia por la localidad de Tigre, provincia de Buenos Aires. Quiero agradecer a la comunidad de Puerto Iguazú en general porque ayer se desarrollaron las elecciones en un ámbito de total paz, de respeto. Eso nos pone contentos. A 40 años de reinicio de la democracia y sobre todo dándole la continuidad como se está teniendo, son indicativos muy importantes a la vida cívica de un país. Y creo que en el día a día seguimos creciendo. El sistema es así, se presentan los candidatos. Sucedió ayer, bueno, que Sergio Massa se impone con el 36% de los votos. Mi ley prácticamente sacó los mismos votos que el 13 de agosto en la PASO, con un 30%. Y bueno, seguramente ahora el 19 de noviembre se va a ir y mirar con Nueva Lotás quién va a ser el próximo presidente. En el cual estamos totalmente convencidos que va a ser Sergio Massa. Acá en Puerto Iguazú, el 13 de agosto, Libertad Avanza había sacado un 50% de los votos. Unión por la Patria, que en realidad es Innovación Federal, con esta alianza que se formalizó con el Frente Renovador de la Concordia Social. Había sacado un 21.40, ahora se ha sacado 28.89, así que casi 8 puntos más. Y eso me pone muy feliz, muy contento. Bueno, sabemos de que no obstante todo lo que se ha hecho a nivel provincial, todo el acompañamiento del querido gobernador, el doctor Oscar Herrera, de su presencia, del estar siempre presente, siempre, con su persona, con la necesidad del pueblo, con obras, etc. Por ahí la gente piensa de otra manera respecto a las nacionales. Yo siempre he dicho que Iguazú es muy particular, el voto hay que respetarlo, el sufragio indudablemente es de uno y eso es soberano, pero también es muy particular. Pero esto a mí me pone muy feliz de haber sacado casi 8 puntos más. Y bueno, felicitarle a nuestra gente, a todos los electores en general, a la militancia, a los fiscales de mesa, a toda la gente que nos ha ayudado para que nos acerquemos un poquito más, ¿no es cierto?, porcentualmente a lo que sucedió el 13 de agosto en las PASO. Hay que seguir viviendo, hay que seguir trabajando, por supuesto que desde hoy ya comenzamos a trabajar nuevamente para acompañar la candidatura a la balotaza a Sergio Massa. En el ámbito siempre cordial y respetuoso para con todos los vecinos, estamos convencidos que es la persona indicada para llevar adelante la gestión a nivel nacional porque también estoy convencido que no por un juego de TikTok o por un programa, por un app de TikTok se puede, digamos, regalar a partir de allí los destinos de la patria a partir de un seguimiento, a partir justamente de un app. Yo no pienso así. Pero me pone también muy contento porque la innovación federal, a partir de los candidatos a la renovación, va a tener presencia la provincia, con nuestro ritmo representante a partir del día de diciembre, con dos senadores nacionales y tres diputados nacionales. Siempre hablamos de lo que implica la necesidad de la presencia de legisladores nacionales que defiendan los intereses de nuestra provincia. Bueno, esto va a ser a partir del día de diciembre. A la gente que está en el ámbito de la renovación nos pone muy contentos. Así que es importante siempre que a partir de allí la gente tiene que saber que uno puede pelear en el buen sentido de la palabra por los intereses de la provincia. Así que muy contento. También a nivel provincial, no tengo hoy los datos exactos, pero sé que con este gran trabajo que realizó el gobernador de la provincia, todos los intendentes, a los cuales también les mando un abrazo gigante, prácticamente nos hemos acercado porcentualmente a los votos de Libertad de Avanza.